Música Aquí tienen el Mercado Marcale en Sarajevo, un espacio que a primera vista da la apariencia de un gran palacio sobre la calle Ferjadilla, en pleno centro de Sarajevo. El nombre Marcale proviene del término bosnio marca, que significa mercado, el cual ha sido un centro vital para la vida cotidiana y el comercio en Sarajevo desde su creación. Ingresar por la parte principal de Marcale te hace sentir como un personaje ilustre de la ciudad, al entrar por un pórtico de columnas cuidadosamente elaborado. Tras subir unas escaleras encontramos que el edificio se diseñó en 1894 y al año siguiente, en 1895, se puso en funcionamiento. Una placa nos recuerda a sus diseñadores además de un sencillo mapa que indica donde se encuentran los puestos de alimentación. Música Pasamos a la sala principal del mercado de Sarajevo y las primeras impresiones sin lugar a dudas son las que causan aceptación o rechazo. Y seguramente coincidirán conmigo en que Marcale es un atractivo espacio para ver todo tipo de productos, donde lo primero que apreciamos son los huevos expuestos en pirámides, cuidadosamente organizadas, además de la pasta artesanal empacada en bolsas y los productos cárnicos de todo tipo, sobre todo los embutidos, cortes de carne y otros que se encuentran perfectamente organizados en exhibidores. Música La limpieza es para destacar, además de una gran característica que veremos, Y es que en este gran espacio no hay una sección específica para productos, por lo que podemos ver una carnicería justo al lado de una panadería e incluso al lado de una venta de verduras orgánicas. Esto es algo que raramente se encuentra en la plaza de mercado de una gran ciudad como Sarajevo, la capital de Bosnia, Herzegovina. Música Este mercado, como verán, es mucho más que un punto de referencia de una capital conocida mundialmente por vivir durante años una cuarenta guerra durante los noventa, por lo que este mercado, o Marcale como se le llama, es más que un simple punto de venta de productos frescos, es un símbolo de orgullo en medio de la agitada historia moderna de Sarajevo. A lo largo de muchos recorridos por ciudades y que les he mostrado en este canal de Estado Natural Viajero, voy a plazas de mercado donde se aprecia realmente cómo es la vida de las ciudades y la forma en la que sus habitantes establecen relaciones sociales. Entonces, Marcale es una plaza con una dilatada historia que vale ir contando mientras sigo con este recorrido. Música Un recorrido por una plaza de mercado no está completo si en él ustedes no consumen alguno de los productos típicos de la región. Aquí, por ejemplo, ofrecen el burek, que es una especie de pastel de hojaldre, o el cebapi, que es un pan plano relleno con pequeñas porciones de carne asada. Pero si quieren algo más especial, les recomiendo que vayan a los restaurantes que muchas veces están en la zona. Música Y por la puerta en la que entramos se vuelve a salir y de ahí se toman unas escaleras que nos conducen al restaurante del que por delgracia hoy encontré la cocina cerrada. En esta oportunidad no hubo chance de comer aquí, pero si alguien ve este video y tiene la idea de ir a Sarajevo, les recomiendo este lugar por calidad y precio, además de encontrar un entorno bastante tradicional. Eso sí, les recomiendo ir en medio del día hasta las 2 de la tarde. Es un lugar que suele llenarse fácilmente. Música Otra de las particularidades del mercado central de Sarajevo es que una gran calle separa su edificio principal del que vengo y se los he señalado. A esta segunda parte se llega y es algo más informal y abierta. Música Esta sección de Marcale está dedicada a primera vista a las flores, frutas y verduras. Bastante variedad es una de las características, por lo que es fácil caer en tentaciones. Vivir en Croacia, país vecino de Bosnia y Herzegovina y también con estaciones de tiempo me ha enseñado que en los mercados lo más recomendado es averiguar por las frutas de temporada y en verano sobresalen por ejemplo la sandía, melones, moras, melocotones y manzanas entre otros. Música Mientras sigo recorriendo este espacio de la segunda parte de Marcale llegamos a un lugar de no grata recordación en este mercado y que tiene que ver con ese triste pasado de la guerra de los Balcanes que se los mostraré a continuación. Música Y caminando por estos puestos de mercado llegamos a un extremo del lugar donde hay una placa que recuerda un momento bastante triste el 5 de febrero de 1994 durante el asedio a Sarajevo el mercado fue blanco de un devastador ataque con mortero que cobró la vida de 68 personas herido a más de 200 un evento muy presente en la memoria de todos en Sarajevo. Música Por delgracia el evento anterior no fue el único y unos segundos se repetiría el 28 de agosto de 1995 otro ataque al mortero deja 43 muertos y más de 75 heridos. Música Marcale a pesar de ese triste pasado y hoy con un ambicioso presente está abierto para todos quienes lo quieran conocer y compartir de estas delicias bosnias en un mercado bastante original así me despido por ahora en Estado Natural Viajero mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez hasta pronto, chao Música Música